Música Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Este programa se encuentra declarado de interés institucional por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Defensoría del Pueblo del Partido de General Poirredón. Música En esta edición, junto con el arquitecto Lelis Fernández, continuamos desarrollando aspectos de la detección, diagnóstico y tratamiento de patologías en la construcción. Música Entrevistamos a la diseñadora industrial Rocío Canetti, quien junto a la diseñadora industrial Carolina Sansone, son responsables del proyecto Sin Huellas y que han desarrollado un novedoso panel aislante con materiales reciclados, el que es aplicado a proyectos de interés social. Música Entrevistamos a los docentes del curso de actualización profesional para el uso del software Revit para arquitectos, que se dictará durante el mes de marzo y abril en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. En esta aproximación, conocemos los aspectos más relevantes de la tecnología BIM en la arquitectura. Música Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. En CIARDI contamos con las últimas tecnologías aplicadas a la electricidad, iluminación y a las telecomunicaciones. Visita nuestros locales y encontrá una solución para tus proyectos. CIARDI, su contacto positivo. Subillaga, un siglo de experiencia desarrollando carpintería de madera para residencias, instalaciones comerciales y obra. Tecnología, estructura, experiencia y profesionalismo al servicio de los arquitectos. Cámara de Ascensores de Mar del Plata Cámara de Ascensores de Mar del Plata Trabajando, educando, capacitando, difundiendo Por una Mar del Plata sin accidentes Música La producción de la arquitectura es un hecho bastante complejo. Simplemente pensemos lo siguiente, todos los actores que participan desde la idea hasta la concreción Pasando en las distintas etapas, la idea, el proyecto, el proyecto ejecutivo, los planos y la ejecución Todos los actores, es decir, los gremios con mayor o menor grado de formalidad, los materiales Hay un tiempo en el cual se ejecuta la obra, inclemencias de orden climático, etc. Para llegar a un producto final En donde un producto que generalmente salvo una construcción seriada, repetitiva, perdón Un complejo habitacional Son generalmente productos únicos Las viviendas, los edificios que se hacen son únicos Entonces, esa complejidad desde la gestación y la producción Hace que sea común que aparezcan en mayor o menor grado fallas, deficiencias Filtraciones, humedades, pequeñas gretitas, fisuras, etc. Si a esto le sumamos que el usuario cada vez tiene una pretensión mayor de calidad Porque está acostumbrado, tantos productos hay industriales, el auto, el celular, etc. Productos que son ejecutados de manera industrial Con toda la lógica de la producción industrial Con todo el control de calidad, tanto del proceso como control de calidad post-venta Entonces, tenemos un usuario muy acostumbrado a un alto, cada vez mayor A un mayor nivel de exigencia respecto de la calidad Y la arquitectura, por esta lógica productiva que tiene Hay veces que no puede satisfacer En donde aparecen, precisamente por estas razones que daba, problemas Entonces, esa es una suerte de relación explosiva Porque, por un lado, el usuario muy demandante de calidad Y por otro lado, la arquitectura que por las formas más o menos artesanales Que tiene de producirse, no puede satisfacer estas cuestiones Entonces, moraleja, si ustedes quieren Como arquitectos debemos tener muy presente esto Una sociedad que nos demanda productos que no fallen Y por otro lado, nuestro desempeño, nuestros proyectos deben contemplar esto Nuestras direcciones de obras, representaciones técnicas La elección de los procesos constructivos Realmente deben ser muy cuidados para minimizar estas cuestiones Y esto creo que es una reflexión que nos debemos dar en el ámbito de la profesión Para no generar desilusiones en quienes son nuestros destinatarios Los usuarios Por supuesto, hay familias de lesiones y de procesos patológicos Que se dan en edificios de distinta época Y que remiten a distintas técnicas constructivas y a distintos materiales Ejemplo, en edificios antiguos de construcción tradicional Que podríamos decir Hay algunas lesiones y procesos patológicos característicos Por ejemplo, los fallos en las capas aisladoras Porque envejecen Entonces, la humedad de cimientos que aparecen en la parte inferior de las mamposterías Como citábamos en otro momento Pero también en edificios más modernos Hay lesiones y procesos patológicos Que refieren a determinados materiales A fallas de juntas, por ejemplo En construcciones más livianas Todo el tema de junta de distintos elementos Pasa a ser crítico Y esas lesiones no aparecen con la frecuencia que aparecían en otros sistemas constructivos Y de otras edades o antigüedades Así que uno podría perfectamente identificar Algunas cuestiones que son más rutinarias O que aparecen con más frecuencia En determinados tipos de edificios Tipificados por características constructivas Y por antigüedad ¿Qué es lo que se hace? Generalmente cuando somos citados por algún inconveniente O consulta Venga de un colega Para asesorarlo, asistirlo O un particular Normalmente lo que hacemos Es visitar el edificio Centrarnos sobre el problema que preocupa Y que llama la atención Es decir, la lesión y el proceso patológico Al que está asociado Y nuestra intervención pasa generalmente Por poder establecer un diagnóstico De cuál es la razón O el conjunto de razones Que hacen que se manifieste este problema Establecer un diagnóstico entonces Y en función de eso La propuesta de tratamiento Es decir, la especificación Que permita abordar Un tratamiento Conducente a una solución O a una suerte de contención Del asunto ¿Sí? Entonces uno puede decirse Que hay una etapa de inspección De reconocimiento de las lesiones Y de los procesos patológicos La identificación de eso precisamente El diagnóstico Y la propuesta de intervención Que termina con una especificación Más o menos amplia Y que refiere a las técnicas Y a los productos a emplear Para poder tratar el problema ¿Qué es lo que se trata de la investigación? Bueno, algo que es importante hacer En algunos casos Cuando lo amerita Es hacer mediciones con instrumental Ahí contamos con instrumentales diversos Desde instrumentos para hacer mediciones Sigrotérmicas Instrumentos para medir Determinados parámetros en el hormigón Potenciales de corrosión Dureza del hormigón Superficial Ultrasonido En fin, hay una cantidad de instrumentos Que tenemos Y de los que nos valemos Para poder precisar El diagnóstico A veces Se requiere extraer muestras De material Para mandar a analizar Al laboratorio Testigos de hormigón Si fuera el caso De revoques Ensayos de adherencia Etcétera Todo esto Podría decirse Como el equivalente Cuando el médico Nos manda Hacer un estudio Un análisis Bueno Toda esta aparatología O la apoyatura De los laboratorios Precisamente nos permite Precisar el diagnóstico Para poder ser más eficientes A la hora de Saber qué es lo que está pasando Y eficientes también Para la propuesta De tratamiento Metalúrgica Star Club Carpintería metálica Y de aluminio Rosales 8268 Mar del Plata Teléfonos 481-6155 O 481-6610 Para el campo Y la ciudad Hierros Faule Siempre está Hierros Faule Es sinónimo indiscutido En hierros Chapas Caños Y accesorios En general Cara 3063 Hierros Faule Punto com Sanitarios Reza Asesoramiento Y venta de sanitarios Gas y cerámicos Para viviendas familiares Edificios Y plantas industriales Sanitarios Reza Avenida Saluro 5984 Mar del Plata Casa Farina Trayectoria Experiencia Servicio Y seriedad En el diseño Proyección Y dirección De piscinas Acorde al estilo Y entorno De su propiedad Córdoba 3201 Esquina San Lorenzo 493-3003 Soy Rocío Canetti Tengo 27 años Soy diseñadora industrial Egresada de la Universidad de Mar del Plata Trabajo en conjunto con Carolina Sansone También diseñadora industrial Nos recibimos ambas Yo en 2014 Ella en 2012 Y presentamos nuestro proyecto de graduación Siguiendo en conjunto Sobre un tema muy similar Carolina trabajó sobre la temática del reciclado Y la vivienda En relación a un trabajo que había hecho anteriormente Con la Fundación Fortaleciendo Futuros Y en mi caso me interesaba indagar En ciertas cuestiones de la arquitectura En particular Si podía desde el ámbito textil Realizarse algún tipo de propuesta O de mejora Para la situación actual de la vivienda Por ende a medida que fuimos indagando Nos encontramos con la cuestión De la eficiencia energética Todo lo relacionado con la aislación Hace que una vivienda Sea más eficiente O por el contrario Baje su performance En relación a el clima Que la circunda Actualmente por una cuestión de precios Se suelen elegir aislantes Que no tienen muy buena performance Lo cual hace que Tengamos que calefaccionar mucho La vivienda en invierno O tengamos que introducir refrigerantes Como aires acondicionados En el verano Eso no solamente Conflictúa a la vivienda Respecto a ciertas patologías Como manchas de humedad Que pueden surgir Sino también Al bolsillo del consumidor O del habitante Porque se gasta mucho En la climatización De la vivienda Nosotros pensamos Si hoy Nos preguntamos Mejor dicho Si había alguna forma De mejorar La aislación Pero también proponer Algún producto Que sea un poco más económico Y más accesible En el momento En el momento En el que hicimos Nuestra propuesta Estaba trabajando La cooperativa Cura La cual reciclaba Entre otros materiales Papel Tanto de diarias Como papel blanco Y cartones Siendo que tienen O tenían Un volumen de producción De papel bruto Bastante amplio Quisimos Empezamos a indagar Y a hacer pruebas Con este material Para realizar paneles Aislantes Dentro de las características Que tiene el papel No solamente Está su cuestión De aislación térmica Sino también Cuestiones como La aislación acústica O sea que los paneles Tienen una amplia variedad De funciones Una vez que llegamos A un resultado Que nos pareció El adecuado Empezamos a hacer Una serie de ensayos Algunos de ellos De manera casera Y en otros casos Para tener más severidad Respecto a los resultados Enviamos algunas muestras Al INTI En particular Realizamos allí El ensayo De conductividad térmica De manera que Actualmente Estaríamos En condiciones De comparar El material Con otros aislantes Existentes En el mercado Quizás lo más innovador Que presenten Las placas Tiene que ver Con la utilización De un material De descarte Su reciclado Y su puesta a punto Digamos Como material aislante Dentro de otros beneficios Que tienen las placas Además de La aislación térmica Y acústica Es el bajo costo Por lo cual Serían bastante Más accesibles Que otros aislantes Actuales del mercado Como la lana de vidrio De esta manera La propuesta Que realizamos Con Carolina Es sustentable No solo Porque utiliza Materiales reciclados Sino también Porque viene A solucionar Estas deficiencias Energéticas De la vivienda Ahorrando No solamente Dinero Sino también Energía Para el campo Y la ciudad Hierros Faule Siempre está Hierros Faule Es sinónimo Indiscutido En hierros Chapas Caños Y accesorios En general Para 3063 Hierrosfaule.com Casa Farina Trayectoria Experiencia Servicio Y seriedad En el diseño Proyección Y dirección De piscinas Acorde al estilo Y entorno De su propiedad Córdoba 3201 Esquina San Lorenzo 493 3003 Aberturas Vidal Desde hace más De 30 años Brindando excelencia En cerramientos De aluminio Y PVC Te invitamos A visitar Nuestro showroom Ubicado En Moreno 4398 Buenas a todos Estoy acá con José Chanamé Yo soy Juan Francisco Ángel Ambos estamos a cargo De la docencia Del curso de Revit Que se da En la sede Del colegio El programa Que utilizamos Es de la empresa Mencionada Autodesk Y en la cual Nosotros tenemos Diagramado Cuatro niveles En el cual Esta es la segunda edición De la etapa 1 Que se dio El año pasado Y ahora se da Otra vez En marzo La tecnología Que utilizamos Se llama BIM BIM es el modelo De información De un edificio Es un conjunto De herramientas Y procesos Para administrar La información De cada elemento Del proyecto De manera rápida Eficiente Y económica Y todo esto Representado En un modelo 3D Inteligente Que desde su etapa De diseño Y de su etapa De construcción Se puede computar Es coordinado Y coherente Ya conocen Las herramientas CAD Que es un conjunto De elementos Que se pueden hacer En 2D También en 3D Pero en cambio En Revit Con la tecnología BIM Nos permite A nosotros Diagramar Todo un proyecto De una forma Mucho más Rápida Un ejemplo Muy sencillo Es cuando Trabajan con CAD Ustedes dibujan Un muro Y una Carpintería Y en el caso Que tenga que ser Modificada Ustedes tienen que Cambiarlo En planta En corte En vista En alzado En los cómputos En las tablas En cambio En Revit Como todo Es una base De datos Enorme Lo que nos permite Es que una pequeña Modificación En planta Se modifique Tanto en corte En vistas En alzados Y también En el modelo 3D Estos procesos Estos procesos BIM A lo largo del mundo Se vienen trabajando Ya durante varios años Lo que nosotros Venimos haciendo Es implementarlo Para la industria Argentina De esa manera Nosotros Trabajando con Arquitectos O con constructoras Lo que hacemos Es estudiar Un poco Sus necesidades Y ir implementando Estos procesos Ya que trabaja De forma Muy coordinada Con los procesos CAD A los que todos Estamos acostumbrados Entonces En el curso De Revit Que nosotros Partimos acá En el colegio De arquitectos Lo desglosamos En cuatro etapas Arquitectura Estructuras Instalaciones Computo y presupuesto Lo cual les da A ustedes Las herramientas Para poder hacer El proceso De implementación De manera correcta Y nosotros Bueno Con la experiencia Que tenemos Les damos Las formas prácticas De hacerlo Y Y poder lograr eficiencia Porque Nosotros estamos trabajando Con edificios De construcción tradicional De hormigón armado También estamos trabajando Con construcción en seco Y realmente La herramienta Revit Funciona muy bien Con ambos tipos De construcción Y Les damos el asesoramiento A los profesionales O a las constructoras Para que El proceso De su obra Tenga eficiencia No tenga Problemas de coordinación No tenga Problemas de interferencias Y que ellos tengan La mayor cantidad De control posible En sus costos Y presupuestos Y en el tiempo Un dato importante También es Que Por más que mencionamos Revit Nos permite A nosotros Trabajar con gente Que usa CAD Sin problemas Entonces Toda la experiencia De años De trabajar con AutoCAD La podemos mirar Fácilmente Y a su vez Como es un programa BIM Como comentamos al principio Está desglosado Para que trabajen No solo una sola persona Sino que trabajen Cientos de personas En un archivo Al mismo tiempo Eso posibilita Que la comunicación Entre las distintas disciplinas Sea más sencilla Y verificar las interferencias Antes de que se produzcan en obra Eso acorta tiempos Dinero Y todos los esfuerzos Que conlleva Esos cambios Entonces Es una herramienta Que van a poder Tranquilamente utilizarla Tanto arquitectos Como ingenieros Y todo el conocimiento Que ustedes ya tienen En la base de datos La van a poder mudar fácilmente La experiencia en el colegio El año pasado Y tanto nosotros Que impartimos el curso No solo también En el colegio Sino afuera Más la experiencia Que nosotros ya veníamos Desde la parte De enseñanza online A México Desglosamos todo el curso Para que ustedes tengan Todas las herramientas Y la sensación De arrancar con un programa Un poco Más complejo Pero más fácil De coordinar Todos los elementos O sea La persona que trabaja Con CAD Prácticamente Tiene que estar Dibujando líneas E imaginándose La información En cambio En Revit Ustedes van a estar Diagramando todo Y lo van a estar Viendo en tiempo real Lo que está pasando Entonces Ustedes van a tener La facilidad De concentrarse En el diseño Más que representar Elementos 2D Eso quiere decir Que ya en una primera distancia En una primera clase Van a poder ustedes Hacer topografía Muros Cubiertas Suelos De una forma tan rápida Que el proceso Que ustedes realizaban Con otros programas De pasar de CAD A otro programa Para hacer un 3D Para otro programa Hacer un render Para otro programa Hacer un cómputo Lo van a hacer Todo en uno solo Y sin darse cuenta Una pequeña operación Están haciendo Cientos de ellas Sin tener La precaución Que ustedes tenían Con CAD Entonces los alumnos Y los profesionales Que hacen el curso Sienten esa forma Tan sencilla De nada más Transmitir todo su conocimiento En la construcción Y diseño Al programa Los invitamos A todos los matriculados A acercarse Al Colegio de Arquitectos Para inscribirse Al curso Que arranca El 20 de marzo Esta va a ser La segunda edición Pero les recomendamos En el caso De no poder hacerlo Va a haber otras ediciones Nada más Que la ventaja De realizarlo En el respectivo mes Es que van a poder contar Con la continuidad Del curso de estructuras Continuando con el curso De instalaciones Y finalizando Con el cuarto curso Que es de cómputo Y presupuesto Es importante Que puedan Difundirlo Que puedan acercarse En el colegio Estamos dando Buenos precios Para que todos Puedan acceder Y lo más importante Es que ustedes Puedan ir migrando Y puedan ir viendo Las ventajas De estos sistemas Que los usuarios Más potenciales Son ustedes Los arquitectos Los profesionales Y es importante Que por lo menos vean De qué se trata Este software Que poco a poco Va a ser cada vez Más necesario En estos países De la región LAR Placas y Maderas Le ofrece Una gran variedad De productos Para carpintería Fenólicos Melaminas Piso flotantes Dex Maderas Para techo Visítenos En Pehuajó 115 Continuación De San Juan O en Kilómetro 596 Pinamar Pinturelias Drap Tiene toda la línea De productos Weber Y tiene el mejor Asesoramiento Los mejores productos Y como ya sabés Drap Tiene siempre El mejor precio Vos ¿Dónde vas a comprar? Pinturelias Drap Bien Marplatense Aberturas Vidal Desde hace más de 30 años Brindando excelencia En cerramientos De aluminio Y PVC Te invitamos a visitar Nuestro showroom Ubicado en Moreno 4398 Música 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 Desde marzo a noviembre El horario de atención Al público En la sede Del Colegio de Arquitectos De la provincia De Buenos Aires Distrito 9 Cito en Dorrego 1657 Mar del Plata Será el siguiente Tesorería y matrícula De 8 a 14 horas Centro documental De 8 a 14 horas Área técnica Visado De 8 a 18 horas Música Música El Consejo Directivo Del Colegio de Arquitectos Convoca a Asamblea Extraordinaria Del Colegio de Arquitectos De la provincia De Buenos Aires Distrito 9 A fin de presentar A los matriculados El Plan de Acción 2017 La convocatoria Es para el día Martes 14 de marzo Del 2017 A partir de las 17.30 horas En la sede Del Distrito 9 Dorrego 1657 De la ciudad De Mar del Plata Música El 20 de marzo Inicia el curso De Revit Consta de 8 encuentros Con 2 clases semanales De 3 horas Los días Lunes y miércoles En forma presencial El arancel Para matriculados Es de 2.000 pesos El presente arancel Incluye el beneficio De descuento Para matriculados Para no matriculados 2.800 pesos Fecha límite Para la efectivización Del pago del arancel Viernes 17 de marzo Cupo mínimo 10 personas Cupo máximo 15 personas Los docentes A cargo del curso De Revit José Chanamé Juan Ángel Concurso Nacional De Anteproyectos Ampliación y remodelación Del Museo Municipal De Bellas Artes Juan B. Castañino En Rosario Fecha del cierre 17 de abril De 2017 Información En www.colegioguienmedioarquitectos.com.ar Concurso Nacional De Ideas Granja La Esmeralda Centro de recepción Rehabilitación Y liberación De animales silvestres Fecha de cierre 27 de marzo Del 2017 Más información www.cat1.org.ar Nos encontramos de nuevo La próxima semana En Espacio 9 TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!